Bien, un nuevo grupo funcional son los éteres. Los éteres tienen una estructura en la que dos radicales cuelgan de un mismo oxígeno. Por ejemplo, este que estás viendo aquí. Y la forma de nombrarlos es muy fácil, además se puede hacer de dos formas. Una es nombrar los dos radicales y acabar el nombre de la molécula en éter. Siempre por orden alfabético los dos radicales. Por ejemplo, en el caso que hemos puesto de ejemplo, como tenemos un metilo y un etilo, pues por orden alfabético primero irá etil y luego metil. Le diremos etil, metil, éter y ya está. Otra forma es nombrar como oxi el radical más pequeñito y tomar el otro resto como cadena principal. En nuestro caso, el resto más sencillo sería decir metoxi y como cadena principal el resto, que es etano. Metoxi, etano. Bien, otro ejemplo. En este ejemplo tenemos dos radicales, el ciclopentil y el metil. Por orden alfabético, primero el ciclopentil y después metil. Así que diremos ciclopentil, metil, éter. O también podemos nombrar como metoxi, el resto más sencillito, metoxi y el ciclopentano como cadena principal. Metoxi, ciclopentano. Bien, vamos a hacerlo ahora al revés. Nos van a dar el nombre y tenemos que escribir la fórmula. En este caso, metoxiciclopentano. La cadena principal es el ciclopentano. Lo ponemos. Y como radical tenemos el metoxi, es el éter con un solo carbono. Pues OCH3. Ya está. También se llama este compuesto ciclopentil, metil, éter. Por ejemplo, metil, propil, éter. Pues tenemos metilo, propilo, tres carbonos y luego en medio el oxígeno. Y ya está. Este también se llama metoxipropano. Bien, otro grupo funcional, nuevo, los ácidos carbosílicos. Los ácidos carbosílicos tienen la estructura, una cadena que acaba en COH. Este es su extremo. Y se hacen, se nombran, diciendo ácido, indicando el número de carbonos que contiene y acabando en oico. Por ejemplo, el ácido propanoico. Pues como es propanoico, contiene tres carbonos. Uno, dos y tres. Y en el extremo ponemos COH. Y rellenamos con hidrógeno. Otro ejemplo, el ácido 2-clorobutanoico. Butanoico, cuatro carbonos. Uno, dos, tres y cuatro. Y en ese último ponemos el COH, butanoico. Y en el 2-cloro, teniendo en cuenta que empezamos a contar por el extremo en el que está el grupo carboxilo, en el 2 tenemos un cloro. Pues lo ponemos. Y rellenamos con hidrógeno. 3, H2 y H. Acido pent-3 en oico. Pues la cadena principal contiene cinco carbonos pent. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en el último ponemos el COH, oico. Y luego empezando por este, en el carbono 3 nace un doble enlace. 3 en, que es aquí. ¿De acuerdo? Lo ponemos. Y ya simplemente rellenamos con hidrógeno. Tres, uno, uno y dos. ¿De ácido 2-cloro-3-metilbutanoico? Pues, butanoico, cuatro carbonos. Uno, dos, tres y cuatro. Y hay un COH. Y luego, empezando por esta punta, en el carbono 2 nace un cloro. Y en el carbono 3 nace un metilo, un radical con un solo carbono. Y ya simplemente rellenamos. Bien, vamos ahora al revés. Nos van a dar la molécula y tenemos que escribir el nombre. Observa que es un ácido carbosílico que contiene seis carbonos. Por tanto, será ácido hexanoico. Y en este, en este es un ácido carbosílico con solamente dos carbonos. Por tanto, será ácido etanoico, que también se llama ácido acético. Este es un nombre propio que tienes que saber. Y este, pues es un ácido carbosílico con un solo carbono. Por tanto, ácido metanoico, que también se llama fórmico. Otro nombre propio, ¿de acuerdo? Y este, este contiene cuatro carbonos. Por tanto, será ácido but, pero observa que tiene un doble enlace que nace en el carbono 2. But dosen oico. Y este, pues este, la cadena principal, contiene cuatro carbonos. Será ácido but, en el carbono 2 le hace un doble enlace, dosen. En el carbono 3, bueno, hacemos terminarlo en oico. Y en el carbono 3, cuelga un metilo. Pues tres metil, ácido 3 metil, but, dos, en oico. Pues tres metil, ácido 3 metil. Pues tres metil, ácido 4 metil. Claro. Y ahí va, abi, sí. Ahí va, ahí va. Les metil, ácido 1 molos, ¡pasta 6 metil! Y ahí va, ahí va. Y ahora, ahí vamos. Y ahí va, ahí va, y vamos.